Breves informativas a la hora 25 microempresas cerrarán por la elevada tarifa energética ¿Cómo? Lo que nos faltaba, al menos unas 25 microempresas del sector de Cortés podrían estar a punto de cerrar sus puertas debido a los elevados costos de facturación que realiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Ante esta problemática, microempresarios han dado a conocer que se les hace casi imposible pagar los altos costos de energía por lo que prefieren cerrar sus negocios Este será un golpe bajo para la economía y el pueblo hondureño ya que ahora habrá más desempleo ¡Uy, qué clavo! Poderosos sectores externos quieren seguir manejando la ANE ¿Qué? ¡Soltó el veneno! Según el dirigente sindical Miguel Aguilar, existen salvajes intereses promovidos especialmente desde afuera y que buscan que la transformación del sector eléctrico no camine También puso al descubierto que hay un pequeño grupo de ejecutivos especialmente en Tegucigalpa, de quienes afirmó actúan como una quinta columna de poderosos sectores externos que pretenden seguir manejando la ANE como una mina y un negocio particular Mientras ellos disfrutan de las mieles del poder, exprimen sin compasión al pueblo hondureño que a puras cachas luchan día a día para pagar el recibo de la luz ¡Sean serios! Según vicecanciller, bajan deportaciones de hondureños ¡Bajome! La vicecanciller María Andrea Matamoros manifiesta que hasta la fecha existe una reducción de 37.7% de hondureños deportados Según lo que indicó, más de 15.000 compatriotas menos han emigrado en comparación al año anterior Pero al ver la otra cara de la moneda nos damos cuenta de que son puras pajas ya que a diario vemos como llegan miles de compatriotas deportados ¡Qué cosas, ¿no? 24 horas de alerta María para 8 departamentos ¿Qué? Alerta, las lluvias no paran La Comisión Permanente de Contingencias decretó alerta María para los departamentos de Choluteca, Valle, Intibucaco, Pan, Santa Bárbara, Lempira, Lloro y Cortés Así que ya lo saben, todos con capota y sombrilla en mano ¡Así, llévatela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!